Fuerza 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 Y como baila Eliana Contreras Moviendo esa cadera Tú llegaste a mi vida Me enamoraste, me iluminaste No quiero que te vayas de mi vida Porque te quiero, porque te anhelo Yo no sé lo que haría sin ti, por favor nunca me sueltes la mano Yo no sé lo que haría sin ti, por favor nunca me sueltes la mano Porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, te quiero siempre a mi lado Porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, te quiero siempre a mi lado Con fuerza, seré Huancayo y Chewbacca a bailar Capora Tú llegaste a mi vida, me enamoraste, me iluminaste No quiero que te vayas de mi vida, porque te quiero, porque te anhelo Yo no sé lo que haría sin ti, por favor nunca me sueltes la mano Yo no sé lo que haría sin ti, por favor nunca me sueltes la mano Porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, te quiero siempre a mi lado Porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, te quiero siempre a mi lado Siento este ritmo incontrastable con los mejores, bajo, bajo, bajo No me saco, oye, 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 así mi amor Con aco, oye Y baila al ritmo de Y como baila Eliana Contreras, moviendo esa cadera Tú llegaste a mi vida Y como baila Eliana Contreras, moviendo esa cadera